Los oficios de nuestra comunidad Niños, ¿qué tal? Vengo a enseñarle que todos los oficios son muy importantes Los oficios son una necesidad, cuando tú lo requieras siempre te ayudarán Los oficios son una necesidad, cuando tú lo requieras siempre te ayudarán Hola, ¿qué tal? Yo soy el zapatero que arreglo tus zapatos, los dejo nuevecitos Y yo soy la enfermera que ayudó a cuidarte cuando tú estés malito Los oficios son una necesidad, cuando tú lo requieras siempre te ayudarán Hola, ¿qué tal? Yo soy el bombero que apago los incendios, te ayudo en cualquier peligro Y yo soy el doctor que cuido tu salud y así estés bien sanito Los oficios son una necesidad, cuando tú lo requieras siempre te ayudarán Hola, ¿qué tal? Yo soy el policía que te cuido y te protejo brindándote seguridad Y yo soy el albañil que construyo tu casita, ladrillo por ladrillo Los oficios son una necesidad, cuando tú lo requieras siempre te ayudarán Hola, ¿qué tal? Yo soy la barrendera que dejo limpiecito todita nuestra ciudad Y yo soy la profesora que te enseñó a leer y también a escribir Los oficios son una necesidad, cuando tú lo requieras siempre te ayudarán Hola, ¿qué tal? Yo soy el carpintero que hago tus mesitas, martillando, martillando Y yo soy la costurera que gozo tus vestidos, los dejo nuevecitos Los oficios son una necesidad, cuando tú lo requieras siempre te ayudarán Hola, ¿qué tal? Yo soy el panadero, trabajo muy temprano haciéndote ricos panes Y yo soy el jardinero, cuido tus plantitas con abonos y agüita Los oficios son una necesidad, cuando tú lo requieras siempre te ayudarán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!